Si un hombre persistiera en su locura, se volvería sabio. William Blake A lo largo de la historia nos encontramos con múltiples representaciones de El Loco o El Bufón, en cuentos, leyendas y obras literarias de gran contenido psicológico y filosófico, que reflejan aspectos de la naturaleza del ser humano. Tal es el caso de las obras de William Shakespeare, que ha dado lugar a este personaje en muchos de sus escritos. En este video vamos a indagar por qué era tan importante esta figura de El Loco o El Bufón, qué relación tenía con el rey y cómo podemos relacionarlo con nosotros. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Los primeros registros históricos sobre la aparición de esta figura se remontan al Antiguo Egipto. Podemos encontrarle un sentido lógico en relación al Tarot, ya que su origen proviene también de esta civilización. También hay registros de estos personajes en la Antigua Grecia, donde los bufones aparecían en los teatros representando tragedias y comedias. En la Edad Media, la figura del bufón ya era un oficio, que implicaba el desarrollo de aptitudes físicas e intelectuales, ya que su tarea principal era hacer reír. También eran gimnastas, malabaristas, magos, tocaban instrumentos, pero los bufones expertos eran mucho más, ya que eran eruditos y cumplían su labor como los consejeros reales, por lo cual eran sumamente ingeniosos. Ellos eran considerados privilegiados en la corte. Eran elegidos por su sentido del humor o su sentido del absurdo para entretener al rey y a la realeza. Los bufones eran los únicos que tenían libertad de acción para decir cualquier cosa en broma. Ellos eran a veces los únicos miembros de la corte que estaban autorizados a expresar una opinión honesta acerca de las situaciones locales. El bufón era una de las pocas personas que podía subir a la escala social en la Edad Media. Vivían en el palacio, compartiendo todo con el rey. Podían mezclarse entre la gente y husmear entre las charlatanerías y valorar comentarios políticos, como un dicho italiano que perdura hoy en la actualidad, que dice, ser como el loco en el tarochi, haciendo alusión a que son bienvenidos en cualquier lugar. Los bufones llevaban traje de loco. Un rey y un bufón eran muy parecidos. Actuaban como el alter ego del rey. Podemos ver esto en la obra de Shakespeare, El rey Lear, donde el bufón aporta la sabiduría que el rey aún no puede alcanzar. Veremos que en el tarot, el loco ocupa el mismo papel y al lugar que su equivalente shakespeariano, el bufón no para ni un momento de moverse irrumpiendo aquí y allá sin que nunca podamos atraparlo. Donde hay acción, allí está. Y si no la hay, él la crea. El loco es espontáneo y enfrenta la vida combinando sabiduría, locura e ingenuidad. Esta combinación puede ser milagrosa o de lo contrario, todo puede acabar en un desastre. A veces, nuestro loco o bufón interior nos empuja hacia la vida. Sin su energía, no podríamos atrevernos a abrirnos a nuevas experiencias. Su bastón es su herramienta, es su cetro de bufón y lo conecta directamente con el rey. La misión del bufón real era recordarle al rey sus extravagancias y la naturaleza mortal del ser humano. También solía recordarle los contrastes de la vida, lo bueno y lo malo, las alegrías y las penas. Al loco podemos encontrarlo andando por su propio camino sin importarle lo que la sociedad piense de él. Lleva el traje de bufón, lo cual nos indica que posee un lugar importante dentro del orden gobernante. En la corte juega un papel único como compañero del rey, su confidente y crítico privilegiado. Su presencia sirve a los poderes reinantes como recordatorio de que la rebeldía y el desorden existen en el ser humano y que deben de tenerse en cuenta. Con todo esto que te fuimos relatando, podremos ahora sí encontrar una relación entre el rey y el bufón o el loco. Esta relación tiene que ver con nosotros y se refleja en nuestras vidas. La presencia de bufones en cortes y familias nobles se mantuvo desde tiempos remotos hasta el siglo XVII. Esto nos muestra que detrás de esta práctica o costumbre hay un arquetipo y como todo arquetipo es universal y atemporal. Por eso debemos intentar verlo y admitirlo en nuestra pequeña corte interior. Ese loco o bufón está en nosotros mismos. Desde una perspectiva psicológica es bueno identificar y mantener al loco visible allí donde podamos vigilarlo. Si lo excluimos de nuestra conciencia puede jugarnos malas pasadas. En cuanto abramos nuestro corazón para admitirlo instantáneamente la risa disipará aquella hostilidad que nos hace negarlo disolviendo cualquier conflicto. En cualquier caso el loco es un buen personaje a quien consultarle como lo hacía el rey con su bufón. En aquellos momentos en los que todos nuestros planes se ven frustrados dejándonos perdidos a la deriva. El loco puede sacarnos de las ideas rígidas y racionalistas en las que estamos inmersos y devolvernos al mundo infantil donde la imaginación y la intuición son fruto de la conexión esencial con nuestro mundo interior. Pero hay que tener cuidado ya que si olvidamos y dejamos de tener en cuenta esta cualidad que nos presta el loco podría detenernos y volvernos prisioneros de nuestros instintos sin ningún tipo de salvación hasta que reconozcamos su labor. Los arcanos del tarot son arquetipos así como el loco cada uno se manifiesta en nuestras vidas de una forma en particular por eso mantener una buena relación con nuestro loco nos ayudará a lograr una conexión más equilibrada entre nuestro ego y nuestro inconsciente. María Luisa Bonfranc se refiere a estos personajes como mitad diablo mitad salvador puede ser al mismo tiempo destruido transformado o reformado al final de la historia. Desde la psicología de Carl Jung podemos decir que el bufón o el loco del tarot es un aspecto inconsciente del ego que no ha alcanzado el desarrollo de la conciencia está conectado con el inconsciente colectivo por eso en él se hallan todas las posibilidades a todas las experiencias que luego irá recorriendo y desarrollando en su viaje por la escuela de la vida. Jung se refirió a este proceso del siguiente modo el ego se enfrenta al sí mismo como el móvil a su motor como el objeto al sujeto el sí mismo como el inconsciente es algo que existe previamente y de donde surge el ego no soy yo el que se crea a sí mismo pero sí que me sucedo a mí mismo ¿a cuál de estos personajes estás dando lugar en tu corte interior? ¿estás coronando al rey? ¿aquel que se olvida de los mortales? ¿o tal vez estás escuchando los consejos críticas y ocurrencias del bufón? si te gustó este vídeo podés darle like suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones también te invitamos a los próximos cursos de astrología y de tarot y al servicio de consultoría astrológica para más información te dejamos a continuación nuestros números y página web desde el centro astrológico astlán te mandamos un saludo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!